España, tío, bueno, ahora tenemos una nota muy especial con alguien, muy especial para mí, es muy especial la persona Para mí también Para vos también, o sea que es una persona que es muy especial del fútbol femenino Así es Una gran jugadora y va a demostrar Terrible jugadora Terrible jugadora y va a demostrar lo que sabe, nos va maravillando Goleadora Y la voy a tener como rival yo en Deportivo Español En mi querido Deportivo Español la voy a tener como rival, la voy a padecer Pues ya nos vacunó con Gimnasia La Plata Y ahora nos va a vacunar con San Luis Espero que no, eh, espero que no Campeona con Deportivo Español Campeona con Deportivo Español, ídola de Deportivo Español también Así es Laura Romero, Laurita, ¿estás por ahí? Hola Marce, ¿todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, acá con tu tocaya, con Laura, te estamos saludando acá desde Buenos Aires Ahora, Buenos Aires para nosotros, San Luis para vos, ¿cómo estás pasando? Saludos, saludos a todos ahí Gracias Sí, por suerte, recién terminé de entrenar, recién acabo de llegar a casa Así que nada, en un ratito por almorzar algo y descansar Qué bueno Una merecida siesta Qué bueno, bueno, vamos a empezar por orden Primero que todo, bueno, ya sabés cómo es el Fistur Ya sabés que vas a tener que jugar contra tu ex Gran Amor, contra Deportivo Español Sí, sí, en la quinta fecha nos enfrentamos En la quinta, ¿qué sensaciones te dejan? Porque vos ya jugaste por Gimnasia La Plata con Español, ¿qué sentimientos te deja cuando jugás? Nada, es algo como que duele, pero bueno, es las cosas de la vida, pero nada, español, como le dije siempre, fue mi primer club AFA, fue el club que me abrió las puertas, que me dejó demostrar lo que yo hacé y obviamente siempre va a ser mi ídolo español Pero por tema de la vida me toca conocer otros ambientes también Y hoy, este año, esta pretemporada, me toca defender el escudo de San Luis FC Qué bueno, porque vos sos una jugadora muy codiciada, muchísimos equipos te estaban justamente pretendiendo Bueno, uno de ellos era Estrella del Sur, varios clubes ¿Cómo surge la decisión de irte a San Luis? Sí, tuve varias ofertas de la A, pero bueno, no estaba bien físicamente y mentalmente Por eso fue que renuncié a Gimnasia, o sea, todo el esfuerzo me estaba haciendo mal Lo que amaba, que era el fútbol, me estaba haciendo mal Y preferí poner un stop, mi cuerpo ya me pedía poner un stop Y bueno, fue por eso que rescindí contrato con Gimnasia Y en ese momento ya tenía decidido no jugar más Iba a dejar el fútbol Pero bueno, después anímicamente me puse bien, empecé a entrenar en San Lorenzo Tenía pensado quedarme en un club de la A Pero no me sentía bien físicamente como para mantenerme en un equipo de la A Se me aparecieron ofertas para ir a la C Iba a retomar en un club de la C que es Estrella del Sur Pero me salió una mejor oferta que es San Luis FC Me pareció buena la experiencia de vivir en otra provincia Que jamás me había ido, no he salido de Buenos Aires Y me pareció mucho más interesante cuando me dijeron que mi familia me podía acompañar Eso para un jugador es algo muy importante Porque podés estar bien físicamente Pero si no estás bien mentalmente no sirve de nada todo el esfuerzo que hagas Y para mí mi familia es algo sagrado Y que me acompañe en esta linda experiencia es algo hermoso Claro, además que vos tenés nenes chicos tenés Sí, tengo tres nenes Tengo varón de 10, la nena de 9 y el más chiquitito de 7 Que puedan acompañarme en este proyecto para mí es muy importante O sea, hoy me encuentro bien físicamente y mentalmente Preparándome para el torneo que se viene Y con el mismo objetivo que tenía con Español Tratar de ascender y lograr dejar a lo más alto a San Luis FC Laura, voy por el lado de tu familia ¿Cómo los ves ahora? ¿Cómo están viviendo esta nueva etapa ahí en San Luis? Bien, le costó más que nada a los nenes Obviamente es un cambio muy importante para ellos porque tienen que dejar la escuela, sus amigos, su club Y es algo como nuevo para ellos estar acá Pero los primeros días les costaba demasiado Ahora no, ahora están acá y están contentos en el lugar que estamos Por suerte estamos bien La semana que viene van a empezar el colegio, van a empezar un club también acá Van a empezar a hacer actividades como para mantener la mente ocupada y no estar pensando en Buenos Aires Qué bueno, ahora qué bueno y qué buena institución también elegiste Y qué bueno porque más allá de la oferta Porque te pueden hacer una muy linda oferta Te pueden dar el oro y el moro y no estar feliz Sin embargo estás en una institución que trabaja en serio Que se metió en el fútbol AFA con muchísima seriedad Con mucha proyección y no están para figurar ni para rellenar Ya arrancan como candidatas tipo Belgrano de Córdoba Como para quedarse con el campeonato de la B y lograr el ascenso Sí, sí, la verdad que cuando me presentaron en el proyecto Yo primero vine dos días a ver cómo era el proyecto acá Porque no es lo mismo hablar por celular que hablar personalmente Y la verdad que el primer día que vine ya vi el entrenamiento de los chicos Vi la motivación que te ponen Es un club que está, como decís vos Está metido para ascender Están preparadas para el objetivo que es ascender Sí, sí, se toman el trabajo Se toman el fútbol femenino y el trabajo con muchísima seriedad Y con muchísimo profesionalismo Entonces como que anima A mí como periodista lo veo La vi jugar a ella contra Zacachispas, por ejemplo Y la verdad que son de respetar Son de respetar y la verdad que eso te va a jerarquizar a vos también Y bueno, va a ser mutuo Aparte vas a tener una compañera ahí que más... Mejor dicho, tenés Una compañera ahí que Dayana Lanique Mamá, me pongo de pie ¡Qué dupla! ¡Qué dupla por Dios! Sí, todavía no tuve el placer de compartir cancha con ella Porque está viniendo de una lesión en el tobillo Pero sí, sí, igualmente el plantel es muy bueno O sea, todo jugador que entre en el puesto que tenga que cubrir a la otra Lo hace muy bien Así que, como te digo, es un plantel que está preparado físicamente y mentalmente Para el objetivo que es ascender este año Laura, vos tenés algo especial Te han propuesto el técnico, el cuerpo técnico para trabajar en el campo de juego ¿Te vas a mover como siempre o hay algo...? Bueno, al principio empecé jugando de volante por izquierda o derecha Yo le planteé mi juego Juego volante izquierda o derecha, me da igual O nueve Ahora, últimamente estoy jugando en nueve Pero me siento cómoda en cualquiera de las tres posiciones de arriba Aparte de cualquier pelota que te den a vos la resolvés Pero en un metro cuadrado haces un desastre Hacés pelo y barba a las defensoras Así que bueno, sí va a estar buenísimo Y cuando usted viene enchufada Dios mío, ustedes dos Cuando empiezas a conectarte con Dayana La anís que tiene Aparte de ser habilidosa Es goleadora y tiene un pie Tiene un pie Mamita, querida Cuando conecten ustedes dos van a hacer campana El bucico del fútbol femenino, más o menos Así que, bueno ¿Cómo te estás adaptando a la provincia? ¿A las costumbres? ¿Cómo es la vida? Porque me imagino que sea totalmente diferente a Capital Federal Sí, sí, no Por eso es que cuando vinimos acá nos planteamos Ya sabíamos Es una ciudad muy linda, muy tranquila Donde podés dormir fiesta Que creo que en Buenos Aires no te da el tiempo para hacerlo No Porque no Tenés el tiempo Acá tenés el tiempo como lento En Buenos Aires es mucho más rápido Tenés que estar a la disparada para todo Y acá es como que De la tranquilidad que hay Tenés tiempo para hacer todo Qué lindo Claro, y disfrutá más del día también Claramente Entrenamos a la mañana Eso es lo bueno también Y después ya nos queda todo el día libre Claro Y ahí disfrutamos más a tu familia también Claramente, sí Me puedo organizar mucho mejor con los nenes Con los nenes, claro Lo pones a la mañana Claro, a la mañana van a la escuela Entonces tener tranquilidad De que los nenes están en el cole Que vos estás entrenando De que salís Lo vas a buscar Preparar la comida Y después, bueno Actividad de mamá La presencia de la mamá Es la presencia de la mamá No hay con qué darle No hay con qué darle La igual Así es la idea La verdad que, bueno Me pone muy feliz Muy feliz de verte feliz Porque lo importante Como decimos siempre La plata Ah, es divina la plata Es muy linda Pero si vos tenés plata Y no tenés felicidad No sirve de nada No sirve No sirve de nada Entonces primero que todo La tranquilidad La felicidad La estabilidad Y bueno Y el hecho de que lo más importante de todo Que estés con tu nene Que estés con tu marido O sea, que estés con la familia Lo más importante Después el resto, bueno Se va dando paso a paso Así es Sí, claramente Bueno, Laurita Muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias por tus palabras Y bueno, más adelante Cuando esté avanzado el campeonato Te volvemos a llamar, entonces Dale, Marce Muchísimas gracias a vos Y bueno Nos estaremos viendo en Buenos Aires, entonces Si Dios quiere Ya nos vamos a ver allá en Deportivo Español Te mando un abrazo Te mandamos un abrazo enorme Saludos Dale, un saludo para toda la gente ahí Gracias Muchísimas gracias Bueno, gracias Un abrazo Bueno, estuvimos con Laura Romero Laurita Romero, la verdad Siempre destacamos Gran futbolista Gran persona Muy buena Porque para ser un gran futbolista Tienes que ser buena gente también, eh Porque más de uno, eh Cuando mirás Andás con la nariz paradita Se te empiezan a cerrar puertas Buena persona, humilde 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 Que es lo más importante Y es lo que hace Grande a las personas Las personas que son humildes Las personas como ella Que nos está diciendo Que primero Si ella no tiene un buen entorno Y si no tiene buenas condiciones No está para jugar al fútbol Que fue lo que contó Ahora, esto de pensar Dejar de jugar al fútbol Laura Romero La verdad que Sí, es como Porque no puedo No sé No se me ocurre eso Sí, como una de las grandes estrellas Terrible jugador No juega más Porque no tengo condiciones Es un dolor tremendo Es decir Qué talento está perdiendo Viejo Qué le pasa a los dirigentes Y por suerte Bueno, dirigente Ella tenía Como bien dijo Ella ya tenía Una buena propuesta De Por parte de Estrella del Sur De Alejandro Korn Pero bueno Surgió una mucho mejor Y bueno, acá Uno tiene que buscar Su conveniencia Tiene que buscar Su salud mental Y el bienestar Claro Su bienestar El bienestar Hay que buscarlo Porque la verdad Ella tenía que viajar Desde La Plata Tenía que viajar mucho Desde La Plata Hasta Capital a La Plata Todos los días Capital a La Plata Capital, capital Entonces es un tema Los viajes Cansan El jugador La jugadora Tiene que buscar También su conveniencia También En todo sentido De la palabra El tiempo El factor tiempo Que a veces No lo valoramos Muchísimas veces Vale más El tiempo Que La Plata